El Centro de Visitantes de Agua Clara fue concebido en principio para brindar a los visitantes la posibilidad de observar la construcción de las nuevas esclusas del canal ampliado en el sector atlántico. Por eso se llamó Centro de Observación de la Ampliación, COA. Diseñado con un concepto ecológico, espacios abiertos y una exuberante naturaleza, este nuevo centro impresiona, sobre todo por su vista panorámica que contrasta dos escenarios gigantescos e impresionantes. Por un lado, el Lago Gatún, con numerosos buques esperando transitar, y por el otro lado, el nuevo canal ampliado. Luego de pasar por este impresionante mirador, vamos a descubrir qué otras atracciones nos ofrece el Centro de Visitantes de Agua Clara. En este centro tenemos una variación. Tenemos la gran obra de ingeniería, que son las esclusas, que es el plato fuerte adicional. Tenemos un área de vegetación, el bosque húmedo tropical. Tenemos un sendero ecológico de 300 metros, donde nuestros visitantes pueden dar una vuelta y ver animales, si tienen suerte. 10 a 15 minutos toma el recorrido. Aquí incluimos restaurante, cafetería, parque para niños. También un teatro donde presentamos videos cada hora, en español e inglés. Y una galería de fotos con todas las últimas fotos, lo último de ampliación. El 15 de agosto de 2012 se inaugura lo que es COA, Centro de Observación de Ampliación, donde podíamos ver la esclusa en construcción. De igual forma, ofrecíamos la narración a todos nuestros visitantes. Una vez, es que en aquel tiempo se desconocía el nombre de la esclusa, todavía no lo tenía. Y luego ya, acercándose lo que era la inauguración del canal ampliado, se dieron a conocer los nombres de las esclusas. Posteriormente, entonces, Centro de Visitantes de Agua Clara. Definitivamente, un lugar de mucho interés, sobre todo para nosotros los panameños, pues, nos permite ver tanto progreso que ha llegado a nuestro país. Un atractivo, no solamente histórico, sino turístico, muy, muy bueno, en el cual se nos culturiza sobre el funcionamiento de las esclusas. En el Centro de Visitantes de Agua Clara, queremos que te sientas como en casa y que disfrutes cada instante que estés aquí. No te quedes con las ganas. Vívelo tú mismo. Te esperamos. ¡Gracias!